Adelante. Marta. Adolfo. ¿Qué haces aquí? Si buscas a tu hermana... Ya sé que no está aquí. Acabo de dejarla en casa. Entonces, ¿a qué has venido? A verte a ti. ¿A mí? Sí, a ti. No sé qué te resulta tan extraño. Tenemos que hablar. Lo siento, pero estoy ocupado. Tengo mucho trabajo que atender. ¿Tan importante es lo que tienes entre manos? Bastante. Y aunque no lo fuera, creo que entre tú y yo ya está todo dicho. Esa es tu opinión. Yo creo que aún tenemos muchas cosas por hablar. Al menos yo no tengo ganas ni intención de callarme. Así que lo quieras o no, siéntate de nuevo porque me vas a escuchar.